Lo único que intento lograr es asociarme con la naturaleza, para que ella me ayude a mí y yo ayudarla a él. Mi capacidad de observación era constante en estos veranos del norte de la isla, con intenso sabor de mar y de intenso sol, de mis días infantiles en la caleta. Hasta ahora, el hombre ha dominado torpemente a la naturaleza, violentándolo. Sin embargo, las consecuencias de este abuso irracional ya no pueden prolongarse, por estar en juego la supervivencia de la especie. Toda la influencia que supone este escenario, que ha rodeado mi infancia, se ha manifestado sucesivamente en toda mi plástica, con gran libertad de expresión, como en la misma brutal superficie de la isla. Tenemos que ganar tiempo para gozar del contacto con la madre naturaleza, lecciones para que aprendamos a mirar su grandiosa estética y creación. El estar inmerso y en contacto directo con los magmas calcinados de tipo falla, produce una inquietud de absoluta libertad, y se siente una extraña sensación de claro presentimiento sobre el tiempo y el espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 a la lucha por nuestra supervivencia y por la conservación de nuestro entorno.